Lamentablemente anoche nos asesinaron un compañero de la manera más cruel, sin ninguna posibilidad de hacer algún llamado a la policía o, digamos, dar alguna señal de alerta, así que realmente estamos consternados. Anoche se juntaron un montón de compañeros en el lugar del hecho, se armó una asamblea, digamos, donde en ese momento, digamos, se decretó una jornada de luto. La verdad que la escena que han vivido los compañeros ayer, cuando se aproximó la familia en el lugar del hecho, fue realmente muy triste. ¿Qué es lo que se sabe del hecho? Bueno, hasta ahora el móvil no fue un móvil de robo, no desapareció nada del compañero, ni la billetera, ni el reloj. Aparentemente fue llevado hasta el lugar por el pasajero y después estaría esperándolo, digamos, a algún sicario, a alguien ahí, digamos, donde lo ultimó. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Por qué creen que han tomado esta decisión en respuesta a algo? Bueno, eso lógicamente lo tiene que investigar la justicia, pero por lo menos lo que se rumoreaba anoche es que a lo mejor las imágenes que ayer mostró el Ministerio de Seguridad de la provincia, a alguien le tiene que haber molestado y a lo mejor se tomó represalia contra un trabajador del sector. ¿Cuál es la interrupción del servicio? ¿Cómo va a seguir la medida? Bueno, nosotros, como se ha dicho anoche, vamos a hacer una jornada de duelo, como corresponde, digamos, acompañar a la familia, y esto va a ser hasta mañana a las 6 de la mañana. ¿Les preocupa que nuevamente un taxista pase por esta situación? Por supuesto. Aparte vos sabés que nosotros estamos muy expuestos a este tipo de situaciones. Nosotros trabajamos por la noche, andamos por cualquier barrio, no sabemos a quién subimos, así que estamos siempre con esa problemática y con esa inquietud, ¿no? ¿Pero así que en la medida también acompañada por los titulares de taxis? Bueno, acá tenés casualmente representantes de las cámaras de titulares y también las que se han adherido en las cámaras de radio de taxis. ¿Quién información sobre el pasajero que iba con él, que decían que había un pasajero en el asiento de adelante que estaría involucrado en el crimen? No, no, la verdad que hasta ahora no, 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 no hemos tenido. Ahora nosotros vamos a pedir una reunión con la gente del Ministerio de Seguridad y seguramente nos darán detalles de lo ocurrido, ¿no? Por eso, ustedes dijeron que no se pudo comunicar con el 911, no pudo alertar... No, no. ¿Hay un protocolo? ¿Ustedes tienen algún código? Sí, por supuesto, tenemos un protocolo de seguridad donde cada chofer está, digamos, preparado para cuando está en peligro, digamos, dar señales de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Puedo decir que en contacto con el Ministerio de Seguridad hay pautada alguna reunión o alguna medida? La hemos solicitado, calculo que durante el día vamos a tener alguna respuesta, ¿no? Porque esto es un hecho muy grave. ¡Gracias!